El cantante vallenato Jorge Iván El Churo Díaz sufrió un accidente en la tarde de este sábado mientras manejaba una cuatrimoto en su finca ubicada a las afueras de Valledupar. La noticia fue confirmada por su manager El Negro Mendoza a diferentes portales informativos y por fuentes cercanas al artista a este medio. Según la información recibida, el cantante sufrió un golpe del lado izquierdo y fue atendido en la clínica Erasmo de la capital del Cesar. Tiene una fractura pequeña en la cadera, por lo que le mandaron absoluto reposo. Debe estar acostado durante un mes y luego usar caminador mientras se recupere informar o en fuentes cercanas. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.